Humanidad rediseñada es un concepto que quiero empezar a promover todo este año y quizás los siguientes tiempos o líneas de tiempo porque el humano tiene que empezar a entender que se puede y se debe rediseñar, inclusive adaptar a las nuevas condiciones climatológicas, fisiológicas, sociales, económicas, etc. Hola bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. Hoy tengo un motivo de estar muy contenta porque de nuevo estamos con nuestro queridísimo Alejandro. Así es que de nuevo Alejandro, bienvenido a tu casa Resonando Cuántico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mari? ¿Qué tal? Qué gusto Mari y a todo tu equipo. De verdad un placer muy, muy grande de corazón estar aquí transmitiendo contigo a los que nos vayan a ver, nos seguirán viendo. Y como siempre un placer, un placer colaborar también en este gran proyecto que estás haciendo junto con tu equipo de trabajo. Amados Resonadores, el tema de hoy que nos trae Alejandro, en esta ocasión nos va a hablar sobre una humanidad rediseñada. Cuéntanos Alejandro, ¿por dónde más o menos va este concepto? Sí, mira, el tema es que un poquito con la formación o de formación profesional, no sé cómo llamarle, como ingeniero. Muchas veces nosotros en ingeniería hacemos un diseño, un diseño conceptual. Después de ese diseño conceptual, hablando en términos de maquinaria, ponemos en marcha ese prototipo y una vez que el prototipo está totalmente perfeccionado, hacemos un rediseño y lo dejamos funcional. Hasta ahí podríamos decir que está la versión 1.0 de una maquinaria, pero esa maquinaria 1.0, por ejemplo, como vemos en la industria automotriz, en algún coche en particular, como por ejemplo un Jeep, un todoterreno. El Jeep de hace 20 años no es el mismo de ahora, el último modelo, traen rediseños. Entonces, nosotros como humanidad ya hemos estado en fases de rediseño, pero sin embargo, muchas ocasiones no somos conscientes de ese rediseño. Alguien nos dictó un cambio, un cambio en la conducta, un cambio en la moral, un cambio en la espiritualidad, en las creencias, en la alimentación y en muchas otras cosas. Entonces, humanidad rediseñada es un concepto que quiero empezar a promover todo este año y quizás los siguientes tiempos o líneas de tiempo, porque el humano tiene que empezar a entender que se puede y se debe rediseñar, inclusive adaptar a las nuevas condiciones climatológicas, fisiológicas, sociales, económicas, etc. Ese es un poquito el concepto, Mari. ¿Cómo ves? Bien interesante. Y aparte de todo ello, pues muy necesario. Los tiempos en que estamos atravesando y lo que nos está tocando ver, por ejemplo, cómo esto está llevando a las personas a desarrollar ciertas personalidades, algunas depresivas, otras narcisistas. Inclusive, hoy en día hay más indicios estadísticas altas sobre suicidios. ¿Por qué? Pues porque se está proyectando una vida perfecta en algunos influencers, por ejemplo. Y aquellas personas que están detrás de la pantalla, pues están imaginándose cosas que en realidad no son y están llevándolos a la depresión al grado de que en la edad adolescente se están registrando bastantísimos casos de suicidio. Y, bueno, se deja un registro ahí con las investigaciones que se hacen, que mucho tiene que ver con esa influencia que ellos están percibiendo. Claro, desde sus propias carencias, me llamó mucho la atención tu tema porque veo que tiene mucho que ver o hay algo muy rescatable en cuanto a esta línea para poder tomar acción y responsabilizarnos del cuidado que debemos de tener de nosotros en nuestras diferentes facetas. Claro, claro. En dónde caíste y qué rediseño debes hacer o un ajuste en los bastones, en la posición de tu cuerpo, en la fuerza para el siguiente golpe. Entonces, yo le invito a todos nuestros resonadores que van a ver este video, que evalúen cuál es su tiro anterior, dónde cayeron y hacia dónde quieren ir. Porque, por ejemplo, los jóvenes a veces se quieren comparar con nosotros los adultos. Te pongo un ejemplo. Hay estudiantes que me dicen, profesor, yo voy a tener un coche como el de usted el próximo año. Yo le digo, mira, para yo llegar a un coche de estas características, pues llevo 35 años como ingeniero y aún así me sigue costando trabajo, intelecto, táctica, negocios y demás. O sea, no quieras tener o compararte con alguien. Yo tengo mis 53 años, el chavito tiene 21 y quiere tener lo que yo tengo, hablando desde el plano económico, material. Pero, desafortunadamente, los sistemas de información, como son las noticias, los medios, las redes sociales y demás, los chavitos empiezan a decir, jovencitos, igual estudiantes, ven a un influencer que gana hoy un millón de dólares por mes, subiendo contenido y demás. Entonces, el chavito piensa que rápidamente puede hacer lo mismo. Eso hablando de influencers, pero en el sistema hay de todo. O sea, te hacen creer muchas, muchas falacias, ficciones, ilusiones que tenemos que empezar a evaluar. Yo lo primero que le digo a la gente es, analicemos cómo es que no es lo mismo algo vibrando de una forma que de otra. Me explico. Le voy a poner un ejemplo muy bonito, que es el agua. Vamos a suponer, todos sabemos lo que es el agua. Tú tocas el agua, te mojas las manos, pero toma en cuenta que el agua está en fase líquida, 25 grados Celsius, una presión de atmósfera. Eso es el agua que conocemos la mayoría de los seres humanos. La misma molécula, si la pongo a hervir y a presurizar, por ejemplo, yo puedo tener agua a 500 grados Celsius, puedo tener agua a 10 atmósferas, y si lo intento poner en tu mano, uno, te va a quemar, y dos, por la presión que tiene, te puede perforar la mano. Pero, ¿sigue siendo la misma cantidad de agua? Sí, lo que cambió fue su vibración. Es el agua, pero en otra condición energética. Viceversa, esta agua la congelamos a 10 grados bajo cero Celsius, y en ese grados bajo cero la ponemos en la mano de alguien, va a sentir obviamente el frío. Si la mandamos a temperaturas criogénicas, te pongo eso, y también te quema, pero te quemó por frío, no por calor. Bueno, ¿cómo se traduce esto en la vida? Nuestros cuerpos pueden tener vibración, dentro de esa vibración, esa energía del tipo de vibración puede ser más entrópico, menos entrópico. ¿Qué quiere decir? Ordenado o desordenado. Así como el agua, sólido, líquido, gaseoso, o sea, hielo, agua líquida o vapor, cambia la vibración. Nosotros como seres humanos, no estamos conscientes muchas veces de lo que estamos a veces pidiendo, a veces diciendo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también es, en el caso de un adulto, es 70% agua, en el caso de un bebé es 80% agua. Entonces, la vibración de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, es lo que te va a llevar a un estado, se conoce como estado termodinámico, pero más aún, es un estado energético, también consciente o mental. Por lo tanto, a mí me llega, al igual que a ti como terapeuta, muchas personas que quieren terapia, yo primero les digo, hay que hacer un diagnóstico de cómo vienes, bajo qué condiciones energéticas vibracionales vienes, para saber hacia dónde podemos ir, con los recursos energéticos que traes, con las condiciones energéticas que traes. Porque, por ejemplo, hay gente que me dice, ya, dejé a los cristianitos, se van al carajo. Pero ahora, estoy con los hermanos de la luz del tercer día del séptimo orden. Ay, caray, 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 volviste a caer en el búnker de arena. Y ahora, en el siguiente tiro, tenemos que evaluar, ya venías de un búnker de arena, hablando en términos de golf, una trampa, caíste en otra trampa, y no podemos usar el mismo bastón, creyendo que voy a salir de ahí. Entonces, hay que evaluarlo. Hay que evaluar siempre al cuerpo, en qué estado vibracional viene, comparándolo otra vez con el agua. Eres un sólido, eres un líquido, eres un vapor, a dónde quiero llegar. Y termodinámicamente hablando, son las características para saber esa persona, hacia dónde hay que rediseñar su constructo, al menos de este plano dimensional. Hay que hacer ese análisis, pero sobre todo que ellos sepan que ellos son los activos, no los pacientes. Eso, Alejandro, creo que es bien importante, como terapeutas, que estar bien ubicados, de que nosotros los vamos a apoyar y acompañar en el proceso, pero realmente los que se sanan son ellos mismos, ayudándoles simplemente a traer al consciente, aquel inconsciente que les ha estado dictando, qué comportamientos, qué emociones y todo lo demás que se les detona, que en su momento no pueden controlar. Desde este lado, tenemos mucha responsabilidad, pero también tenemos que hacérsela ver a nuestros activos, que también ellos necesitan retomar esa responsabilidad y que no es por parte de nosotros. Ellos por sí mismos tienen que buscarlo y que hacerlo. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, he estado muy cerca de youtubers, no voy a decir nombres por respeto a todos ellos, porque ellos tienen también, lo importante es el mensaje, vuelvo a decirlo, pero detrás de bambalinas, detrás del teatro, antes de salir y demás. Entre ellos se ponían hasta de acuerdo, mira, vamos a decir esto porque a la gente le va a impactar y le vamos a decir esto porque la gente quiere escuchar el otro. Eso no me gustó. No me gustó porque era el precio de la fama a cambio de dinero, a cambio de más, idolatrías y la gente, wow, se les dejaba ir como ídolos. Entonces, es importante reivindicar estos tiempos, estos tiempos de humanidad rediseñada, el mensajero, el facilitador. Me queda clarísimo que no somos salvadores de nadie porque cada quien hará su rediseño, pero que la gente tome la parte importante. Y mira, aquí hay una parte muy importante que quiero que la gente tome en cuenta. Cuando yo voy a hacer un rediseño de un cuerpo, de una máquina, de algo, imagínate si un motor es importante, qué tan importante será el cuerpo humano como para que le metamos un rediseño. A lo que voy es a lo siguiente. Antes de rediseñar la maquinaria, yo hago como un render, como un dibujo en AutoCAD, en ese software así de computadora, donde antes le veo, a lo mejor a tal cosa le faltaba ahí un pequeño perno y ahí le faltaba un tornillito y se lo diseño en el render, en el render holográfico o por computadora. ¿Qué tan importantes eran los mundos espirituales que si el mundo espiritual es lo más parecido a un plano holográfico? Entonces, yo le digo a la gente, a ver, ¿quieres salir de ese problema con tu pareja? Problema económico, problema sentimental, problema de salud, etcétera. Vamos al plano espiritual. Allá vamos a modelarlo primero. Entonces, modelarlo primero. Imagínate tú en el plano espiritual diseñando, construyendo. Yo les digo, corre la película, yo les digo, corre la película. ¿Y qué pasa si te haces millonario? ¿Y qué pasa si dejas esa pareja? ¿Y qué pasaría si dejas esa droga? ¿Y qué pasaría si dejas ese alcoholismo? ¿Y qué pasaría si dejas ese ego que te hace diario? Por ejemplo, conozco influencers que si no publican algo en un día, caen en depresión. Imagínate, a ese nivel. Entonces, yo les digo, ¿y qué pasaría si no lo haces? Entonces, vete al plano espiritual y desde allá proyecta. Esas son las proyecciones cuánticas. Y en esas proyecciones cuánticas, ahora dile a tu quantum cuál es mi mejor opción. ¿Qué me ofreces? Pero eres tú mismo, hablando contigo mismo. ¿Qué me ofreces como la mejor corrida? Yo en computadora, por ejemplo, puedo modelar 100,000 corridas de un diseño. ¿Qué hago? Pongo el diseño en la computadora, en el simulador y corro condiciones, condiciones, condiciones y veo un óptimo. Veo la mejor condición de trabajo, la mejor condición, inclusive en el cuerpo humano. Se pueden decretar condiciones de placer, condiciones de satisfacción, condiciones de larga vida, de salud y demás. Entonces, sí es importante que cada ser humano tome conciencia de esto. Todos somos protagonistas de la historia. Me queda clarísimo. Y más cuando tienes un espíritu original. No eres un robot biológico como puede que existan por ahí. No eres un hatara como tú y yo lo hemos percibido, inclusive interferencias holográficas, interferencias de inteligencia artificial y demás. Pero si eres un ser con espíritu verdadero, corre tus proyecciones cuánticas. Dile a tu propio ser qué me puede convenir más, qué debo hacer, etc. Y cuando regresas de ese óptimo de proyección cuántica, empiezas así como darle print a la impresora 3D. Esta matrix se condensa por materia, sólido, líquido, gas, plasma, más las emociones. Vamos a hablar hasta de un quinto elemento si quieres, que sería el emocional. Entonces, si tú sabes darle print, pero previamente hiciste el campo holográfico, vas a salir con la máxima posibilidad. Ahora bien, esto lo aplican todos los que saben de esto y no necesariamente son los más buenos de este plano. O sea, voy a hablar de cómo le hace una banda de ladrones para robar el banco. Pues la banda de ladrones hace una maqueta del banco y con muñequitos le dice uno al otro, mira, este es Pepe, aquí va a llegar la policía, en este momento se va a activar la alarma, en este momento tal. Hasta si es posible lo hacen por computadora con todos los posibles fallos, riesgos y demás. ¿Y qué hacen? Hacen un plan de cero riesgos y todavía redundancia al doble cero riesgos. Pero los humanos no, los humanos vamos, prueba y error, prueba y error, prueba y error. A ver si ahora sí me sale buena esta pareja, a ver si ahora sí me sale buena este negocio, a ver si este hijo no me sale tan tontito. Pues no, o sea, sí deberíamos tener una humanidad rediseñada hacia eso. Y nosotros como divulgadores estar muy conscientes de que le tenemos que aclarar siempre al público, decirle, mira, en este momento estoy en el papel de terapeuta y paciente. Pero esto es temporal, ¿sí? Así que tú vas a llegar al momento que camines solito, proyectes solito, le des imprimir a tu 3D y al menos aquí en este plano dimensional sepas construir, diseñar y correr bajo tus propias reglas este juego. Es un poquito lo que se me viene aquí a la mente, Mario. ¿Qué resultados tenemos con eso? Si ya todo lo que hemos hecho tiempo atrás en nuestras vidas no nos gusta, los resultados que tenemos, pues ya es el tiempo de hacer ese rediseño que nosotros tenemos. Esa, retomar ese programa de vida original, obviamente que ya sabemos de qué va toda esta situación, cuál es el objetivo de este sistema, etcétera. Pero bueno, pues hay que sacar o dejar de hacer lo que hemos estado haciendo que no nos ha gustado y tener que hacer esos cambios, salir de esa zona de confort, aunque sea incómoda, pero que de todas formas ahí estamos. Bueno, pues hay que hacer de ya ese rediseño, ese cambio, autoobservándonos, estar bien prestos de cómo estamos llevando cada día, qué resultados tuvimos. Es como un análisis diario que tenemos que estar haciendo para poder estar enfocados y no perder el rumbo, porque si no, seguimos en la misma temática que hemos estado todo el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, voy a hablar de otra anécdota de una persona que no lo conozco personalmente, pero lo sigo en redes sociales. Él es un terapeuta que utiliza mucho la estimulación del timo, que es esta parte del cuerpo, ¿no? Entonces, el terapeuta ha entrenado a equipos de fútbol mexicanos que después los llevó a primera división e inclusive a campeonatos ya de ganar el primer lugar de campeonatos de primera división en fútbol. Bueno, ¿a qué viene el tema? De que el método que él utiliza es que le dice a la gente, a ver, imagínate desde tu timo como si fuera una cámara de proyección. Imagínate a ti mismo cómo debes jugar. Imagínate cuántos del equipo contrario te van a intentar faulear. ¿Por dónde? Trata de predecir por dónde el director técnico más el jugador creen que te van a llegar. Entonces, haz una jugada diferente, proyecta 20, 30 jugadas diferentes que ni siquiera ellos puedan predecir, que solamente tú las tengas. Guárdalas en ti, regrésalas a tu timo y dile a tu realidad, córrela. Entonces, es súper interesante porque ahora nosotros podemos empezar a jugar en forma predictiva. Casi siempre estuvimos jugando en forma correctiva. En otras palabras, párchale aquí, corrígele allá, tal. Como tú bien dices, que nuestra historia de vida, pues por lo menos nos enseñe algo. Pero ahora que queremos proyectar hacia adelante, tratemos de minimizar los riesgos, tratemos de minimizar el error, hagamos más potencial. Y se lo dijo a más gente, esa gente no siempre está feliz de mi éxito, aunque sea el que sea, pero porque la otra persona está vibrando de otra manera. Yo no hago las cosas por impresionar a nadie. Yo no hago las cosas por presunción. Yo compro un vehículo porque como ingeniero me gusta esa ingeniería y sé que alguien le imprimió talento. Hablo hasta con mis vehículos, hablo con mi casa, hablo con mi computadora, hablo con este escritorio. Le digo hermoso, me tienes aquí y demás porque aprecio que alguien, otro ser humano, más el constructo de esta naturaleza de nuestro creador, supraconciencia o como le quieras llamar, le impregnó algo. Entonces, si yo valoro eso, pues está bien. Pero cuando las personas le meten envidia, rencor, coraje y demás, en la ecuación de esta vida se suman variables que te pueden desestabilizar. Entonces, le digo a las personas, crea estas posibilidades, diseñalo en tu quantum y ahora protégelo como si fuera una caja de Faraday, de esas que provocan un silencio electromagnético imaginario y si es necesario, encríptalo. Y aparte, muy importante, empieza a tejerlo como si fuera una tejedora, así como antes las abuelitas hacían una bufanda o la mujer embarazada hacía las chambritas de los bebés, empiezas a tejer. Por ejemplo, está demostrado en la ciencia que si yo me tomara una fotografía de mis dedos o de mi cuerpo en cámara Kirlian, sale en cámara Kirlian un contorno de toda nuestra piel y de todo nuestro cuerpo donde las células que van circulando por ahí, si pasan cerquita de una uña, tejen una uña, si pasan cerquita de una piel, tejen una piel, si pasan cerquita de una retina, hacen retina y demás. Bueno, ahora imagínate si tu cuerpo está diseñado para que desde un plano holográfico materialice, tú puedes utilizar este método. Desde un plano holográfico crear rediseño de ti con la información anterior hacia dónde vas y después decir, ok, ya lo codifico para que nadie me lo altere o por lo menos solamente salga con mis objetivos primordiales y le doy imprimir. Entonces, este constructo que funciona igual que un cuerpo, la Matrix es un cuerpo, si nosotros recuperamos el diseñador original que es holográfico y reparamos además la impresora, haremos de este constructo un paraíso donde todos podemos estar en orden y en armonía y empezarán a verse muchas cosas, la caída del dinero, la caída de la religión, la caída del sistema inclusive del modelo familiar y muchísimas otras cosas hermosísimas que se nos vienen a esta humanidad. Te escucho y me estoy imaginando que todo se está pasando y luego me llega algo y digo, pero para que eso pase y sea una realidad, me recuerdo del título de tu canal, Tierra Parasitada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder lograr que esto sea una realidad? En anécdotas ya de aplicación de casos de desparasitación, podría dar muchas, nos daría para muchos programas, pero algo muy importante, no puede ser un proyectante cuántico si el físico y el espiritual y el mental está parasitado, porque te va a faulear, te va a faulear. Si en tu mente, por ejemplo, me acuerdo que cuando una de mis hijas estaba chiquita y decía, cuando yo sea grande y le agregaba un proyecto, ¿no? ¿Pero qué crees que ocurría? La voz de la mamá, cállate niña, eso no hombre, tú primero aprende a leer y después lo otro. Entonces, eso fue un algoritmo que fauleó el proyecto. ¿Cuántas veces le matamos a nuestros hijos por medio de pensamientos, sentimientos, por lo que arrastramos en familia? En el mental ya puede haber parásitos mentales. Ahora bien, los biológicos, ¡buah! Pues eso ya ni para qué decirte, todo lo que no arrastramos desde la piel hasta la salida de nuestro cuerpo, incluyendo alimentos y demás, súmale otras cosas que nos están rociando, no podemos decir los nombres correctos porque nos tronarían nuestros canales, pero hay mucha parasitosis biológica y mucha parasitosis de compuestos químicos, metales y otras cosas más, otras también de base carbono que nos han estado metiendo al cuerpo para no ser buenos proyectantes. En otras palabras, ser zombies. Y aparte, el espíritu, desde mi punto de vista, el espíritu no se parasita, pero sí se comprime. O sea, el espíritu se puede quedar retraído dentro de un cuerpo altamente parasitado. La gente debe entender que cuando te desparasites biológicamente, y ahí tenemos muchos métodos muy interesantes, donde por herbolaria, por métodos químicos y demás, le vas a sacar, ¿no? Métodos para sacar esos implantes base carbono y esos implantes base metálicos, también hay métodos para sacar. Yo le digo a la gente, búscale, búscale. ¿Por qué cuando querías un chisme de quién murió en el pueblo, sí le encuentras hasta quién lo mató? Le digo, qué casualidad que cuando te digo, búscale terapias de desparasitación, busca hierbas de desparasitación, busca métodos vibracionales como el Zapper, busca esto. Ay, no, doctor, me dicen, me lo podría escribir paso por paso. Le digo, pues, mira, perdón, pero si quieres la recetita, pues eso involucra mi tiempo, involucra muchas cosas. Y casi estoy seguro que si te doy una receta, me vas a hacer 20 preguntas más. Entonces, investiga. La gente debe investigar cómo desparasitarse. Ahora, psíquicamente, las creencias. Yo no estoy en contra ni del cristianismo, catolicismo y muchas otras cosas, hasta de un musulmán. Solamente les digo, cuestionalo, cuestionalo. Hace poquito me pasó con una persona que tenía muchísima fe a los ángeles. Toda su oficina estaba rodeada de un arcángel Gabriel, Miguel, Jezael, chalalá. Y usaba el método del péndulo como radiespecia para predecir lo que los ángeles querían. Les dije, pregúntales si te ayudan en forma incondicional. Pregúntales si no lo hacen por idolatría. Pregúntales si no están creando un egregor. Pues, para su sorpresa, les hizo 20 preguntas de este tipo. Y en todas les dijeron, sí, lo hacemos por idolatría. Sí, los hacemos por robarles las energías. Sí, les ayudamos. Pero a cambio queremos idolatría y queremos que nos hagan pertinencia y parte de ellos, etcétera, 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 etcétera. Esta persona cayó en depresión total porque se le vino en abajo. Me llama y me dice, estoy tan triste como cuando descubrí que los Reyes Magos o que Santa Claus no llegaba. A ese nivel era su depresión. Bueno, desparasitar creencias es cuestionalo. Yo nada más les digo, lo que cada uno creemos, cuestionalo. Hasta lo que acabo de decir en este momento, yo me lo cuestiono, lo dejo en cuarentena y cuando me funciona, lo paso ya al rediseño de Alejandro Saleta. Cada uno se va a rediseñar dependiendo de dónde viene el tiro, en dónde estás y hacia dónde quieres tirar. Y eso nos corresponde a cada uno exactamente. Totalmente. Debemos ya de dejar de estar asumiendo que otra persona va a venir a arreglarnos la vida entera, ¿no? Sí. Oye, Alejandro, hablando un poquito más sobre los parásitos, que me parece que últimamente esto ya se está dando a conocer, subestimando el poder que los parásitos tienen en el cuerpo humano, en el avatar, a nivel emocional, a nivel biológico, inclusive a nivel energético. ¿Por qué digo energético? Pero deduzco que la frecuencia que ellos están emitiendo, pues obviamente es muy baja, ¿no? Entonces, esto también atrae a parasitosis energética. Miré un video que a mí me impactó mucho. Miré cómo un parásito salía del cuerpo de una hormiga. Y entonces empecé a leer y dice que cómo el parásito está controlando el cuerpo de la hormiga hasta que ya prácticamente la consumió y ya no le sirve más, pues la desecha. Cuando sale el parásito de la hormiga, pues ya está muerta la hormiga. Hoy nos estamos dando cuenta que en su mayoría las enfermedades son los parásitos los que las causan. Yo como psicóloga decía, las enfermedades se somatizan dependiendo por cómo no gestionaste tus emociones. Pero se está descubriendo ya científicamente que muchas de las enfermedades provienen de los parásitos. Claro, esto estaba muy calladito. ¿Por qué? Pues porque entonces se acaba el negocio, ¿no? De las farmacéuticas. No lo van a decir. Muchísimo contenido que ya nos está diciendo que vayamos por ahí por una limpieza interna a nivel intestinal. O sea, no somos conscientes de lo que traemos dentro. Los parásitos les encantan los químicos. Quisieran ellos estarse alimentando de químicos. Todas estas cuestiones que nos fumigan, las cosas que pusieron acá, que se está descubriendo, pues que son químicos que están afectando al organismo. Pero por allí leí que también esos parásitos son como una antenita que están recibiendo todos. Esa sintonía con esos químicos. Y eso hace que estos parásitos, como ya tienen hasta cierto punto controlado el avatar, cómo están haciendo que empiece la gente a conectar más rápido, pero con el comando que ellos mismos están mandando a un nivel muchísimo más efectivo que lo que antes podían manejar el avatar. Hoy en día es mucho más fácil tener a la gente más parasitada precisamente por todo lo que se ha estado, por toda la contaminación. Claro, claro. Mira, antes de responder directamente la cuestión, el día de ayer saqué un video en mi canal de YouTube que hablaba de desmitificando a Jesús y me refería a Jesús el Cristo, el de la religión y demás. Cuando digo desmitificar es que cambiemos el mito por otro tipo de variables más reales. Ahora sí, cuando estuve en Egipto, nos llevaron en el tour a supuestamente la casa donde María tuvo a Jesús. Entonces, ahí era un sótano bastante bajo, unos, no sé, 10 metros bajo tierra, paredes muy grandes y demás. Lo primero que notaba allí es que no había señal electromagnética, el teléfono del móvil se iba a cero señal y demás. Estábamos en un campo de casi silencio electromagnético. No entraba la radiación de la tierra ni de nada. Entonces, lo que se me vino a la mente es que, primero, cuando un bebé va a ser engendrado, no trae flora intestinal. Esto cualquier nutriólogo especialista te va a decir que un bebé no trae flora, ni buena ni mala. Así de sencillo, ni buena ni mala. Segundo, lo que yo sí en laboratorio pude constatar es que si yo tenía un cultivo de hongos o bacterias y a esas les ponía un campo electromagnético vibracional, igual que el de la luz del día o la noche o la vibración de la luna o la vibración de Júpiter, Saturno y demás, igualito, ese hongo o esa bacteria se reproducía más o menos, en función de las longitudes de onda que le metiéramos. Tercero, cuando nace el bebé, lo primerito que le hacen en pocas horas son pinchazos, ¿sí? Luego, luego. Y que porque en el nombre de la salud y en el nombre del amor le vamos a poner esto a su bebé. Y si no lo hace usted como papá o mamá, es el peor padre del mundo. O firme este documento donde usted se responsabiliza por no sé cuántas cosas. Le meten miedo a la sociedad. Después, todos los quirófanos del mundo, absolutamente todos los quirófanos, son un caldo de bacterias y un caldo de hongos, aun cuando dicen que los aparatos han pasado esterilizaciones y demás. Muchos casos de síndromes, que no voy a decir los nombres por tema también de censuras y demás, síndromes muy de moda, entre comillas, es porque se aceleraron las cesáreas, ¿sí? Las mujeres de antes parían en casa, un parto normalito, codijas normalitas y el bebé normalito. Pero ahora resulta que el 80% de las mujeres no pueden parir normal y van a una cesárea. El médico por comodino arregla su agenda y programa el nacimiento del bebé. En la cesárea hay un sufrimiento fetal muy extraño y además hay una parasitosis por todos los instrumentos que utilizó el médico. Ahí ya empezó el problema. Cuando la parasitosis se incrementa en los primeros años de edad es porque le estamos dando una cantidad industrial de dulces, caramelos, golosinas al niño, una fórmula y demás. Ahí que cada uno de nuestros resonadores se investigue, pero los contenidos químicos que traen estas cosas, como bien dijiste, los parásitos les encantan estos químicos. Los parásitos a los pocos meses de infestar nuestro cuerpo, de colonizar, rompen la pared intestinal y echan como raíces y abajito va el nervio vago. El nervio vago tiene muchos cientos de metros dentro del cuerpo. Es una ramificación así súper impresionante, pero toman control del nervio vago y se hacen colonias de varios millones de tipos y cócteles de parásitos. Estos parásitos atrapan todo el alimento que nosotros ingerimos, lo desdoblan con sus enzimas. Volviendo al tema del bebé, cuando el bebé nace no necesitaba flora intestinal. El bebé tenía un hígado, un páncreas y cualquier tipo de digestión desde la saliva hasta el recto. En todos ellos había enzimas. Nosotros somos una biorefinería enzimática. Con las enzimas, desde la saliva que ya es una enzima, desdoblamos los alimentos y los procesamos. Nosotros podíamos sobrevivir con algo del tamaño de una ciruelita sin problema. O sea, comer es una opción y eso lo podemos ver en muchas personas ya. Pero ahora, con la cantidad que traemos de flora y fauna y que rompieron nuestra comida, la escupen, la procesan y el residuo de los parásitos es lo que entra al cuerpo. Altamente ácido, desdoblado y con una enzima parasitaria. Tu hígado, tu páncreas y todo tu intestino y tu estómago que producían enzimas, ahora se deprimen porque dicen, oye, le está dando el beneplácito a eso que le llaman flora intestinal, a esa cándida, a ese bicho que traes ahí pegado, a esa yardia y demás. Y entonces ya no produces las cantidades de enzimas diarias, entre ellos el jugo biliar y demás. Ahora lo produce la cuestión, pues ahora sí que hay bichos metanogénicos, etílicos, propílicos y muchísimas otras cosas. Por eso hay gente que de repente, aunque no beban alcohol, tú los saludas y su aliento huele a ebrio. ¿Por qué? Porque tienen parásitos que producen etanol, por ejemplo. Hay otros que huelen feo, personas que huelen feo y aunque se acaben de duchar, porque tienen parásitos metanogénicos, hay acéticos, vinagres y demás. Entonces, esas personas pueden tener dolores articulares, van a tener problemas para pensar, van a tener muchas cosas. Pero lo más sorprendente es que, cuando hemos hecho protocolos de desparasitación, como tienen conectado a la red neuronal, ahora las personas también intentan autofaulearse, se deprimen y empiezan a entristecer. Pero, aun cuando ya están haciendo bien su desparasitación, ¿qué crees que ocurre? Estos parásitos trabajan en mente colmena. Y entonces ahora, si tú ya no querías comer pastelitos, panes, cereales y dulcitos, se conectan con gente de tu clan. Y en ese momento, durante una semana entera, puede tocar a tu puerta, tu prima, tu padre, tu hermana, tu tía, con pastelitos, con refrescos, con la fiesta y con todo eso. O sea, estadísticamente lo tengo comprobado. Y la gente, ya les digo, estate muy consciente, porque van a llegar ataques internos y externos. Cuando logres someter al parásito, sacarlo de tu cuerpo, vas a tener ya un control de tu mente, de tus pensamientos, de tus sentimientos. ¿Cómo ves, María? Es así, definitivamente. Muy interesante este tema de los parásitos. Además, muy impresionante. Lo que nosotros subestimamos y por ignorancia, pues también no lo sabemos. El poder que ejercen en nosotros es entidades sumamente inteligentes que por nosotros no tener conciencia de lo que hacen en nosotros mismos, pues totalmente les cedemos el control. Yo creo que este sería un llamado muy interesante, o una invitación a nuestros queridos resonadores a que busquen por allí todo lo que está pasando en nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes. Nuestras decisiones, inclusive, no son de nosotros. Son de los parásitos. Así es que hay que poner atención a esto. Es muy, muy interesante. Y pues no terminaríamos todo una grabación solamente con el tema de los parásitos. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Estamos casi por terminar. Por favor, algún mensaje que quieras convidarles a nuestros amados resonadores. Sí, pues que cuando uno empieza a activar el cuerpo en combinación con la mente, en combinación con el espíritu, y nos vamos a la neutralidad, donde no necesariamente lo domine el espíritu, lo domine el cuerpo, o lo domine la mente, sino que siempre tengamos que negociar en una neutralidad para no estar en una lucha interna. Se va a dar cuando te desparasites, se va a dar también cuando te limpies. Así como comercial general, el otro día fui a un velorio y regresé. Y cuando yo regreso, estaba como sintiéndome energéticamente mal, inclusive incómodo. Pues hasta que no agarré una ramita de albácar y la mojé en agua y me hice una limpia, pues ahora sí que se me quitó ese malestar. Entonces, hay parásitos también de tipo holográfico que te van a faulear fuera del cuerpo. También hay que estar muy pendientes. Entonces, ese mensaje que le digo a la gente, haz una limpia, haz una transmutación de la energía. Si tú dices, ok, nunca voy a poder limpiar mi cuerpo de parásitos, estoy de acuerdo, porque estamos en un cultivo permanente de parásitos, pero sí puedes someterlos, sí puedes controlarlos, sí puedes empezar a tomar conciencia de tu cuerpo, mejor conciencia de lo que comes, bebes, dices, piensas, con quién te relacionas y demás. Que cada ser humano, cada persona con su espíritu original vuelva al software matriz, al software base, evalúe de dónde viene, a dónde va y qué quiere hacer. Y de verdad, hay cosas muy hermosas por venir, hay cosas muy bonitas para todos ustedes resonadores. Y de verdad, Mari, yo te felicito porque das unos mensajes importantísimos. Yo quisiera que todo el mundo escuchara tus videos, los viera. Tus programas, Mari, son excelentes. Yo quisiera, sí, que la gente los evaluara, los llevara a su constructo mental. Si no les resuena, déjelo en cuarentena porque sé que tarde que temprano las herramientas que tú nos das, los consejos que nos dan, en algún momento van a servir. Ese es un poquito el mensaje de cierre. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Estamos en contacto y por lo pronto te envío un conbrazo cuántico, igual uno para cada uno de los bellos resonadores. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mari. Hasta la próxima y a todo tu staff también. Un saludito. Gracias. Gracias.